¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos alguna tela? La consumimos, ¿verdad? Para ampliarnos esto Ok Bala de calibre medio Cargador de calibre medio Estos son rifles, supongo, semiautomáticos Automáticos El pan... Bueno, el pan se lo voy a vender a este señor Las píldoras son para correr más, ¿eh? Déjalas ahí, ya me harán falta, yo creo El bastón, ¿para qué me vale? Chicos, el bastón es simplemente para la pala, ¿no? Es que tengo la... ¿Tengo la...? ¿Qué es esto? Ah, antídoto Tengo la impresión Tengo la impresión de que el bastón ya no me vale para nada Simplemente era para crear la pala, ¿verdad? Escopeta ya la tengo El hacha... Ah, mira, para crear el hacha Es que igual debería serla, ¿eh? Y tendríamos hacha y pala Voy a guardarlo Voy a venderle el pan, simplemente Hay que volver a la aldea, chavales Hay que volver a la aldea, ¿vale? Porque... Dos cosas El cable, para la cerda grande, gigante Podemos conseguirlo todavía Y segundo, nos hemos dejado cosas en la aldea Algo bastante importante Y tenemos la llave para entrar A la casa de la señora de las gallinas Me gustaría reconstruir esto Ah, pero es con chatarra Y me habéis dicho que guarde la chatarra Es que igual reconstruirlo es importante, ¿no? Porque esto frena un poquito Bueno, espérate un momento Puedo utilizar las botellas Puedo utilizar esto, ¿no? Ya está Pongo algunas trampas aquí por la noche Y listo, ¿verdad? No hace falta tampoco que construyamos eso La bañera Me habéis dicho que guarde Como sea, toda la chatarra posible Las trapas para osos Las vamos a utilizar por la noche Las voy a poner Y... Un poquito más Los trapos Igual me pongo a hacer un par de vendas Tengo un montón de trapos, ¿eh? Vamos a hacer trapos, chicos Además, puedo coger y venderlas ¿Sabes? Con tanto trapo Estas las voy a vender Y tenemos casi palacha, ¿sabes? Ya está ¿Esto puedo vendérselo a él? Bueno, son piedras y neumáticos Puedo vender las piedras Pero el neumático no El neumático puedo coger y meterlo aquí Ah, no Escucha, ¿la carne Te gusta? Ah, mira, valor 5 Ah, pero ya no tiene espacio Vamos Dame las piedras Las piedras realmente puedo utilizarlas, ¿eh? De hecho Me las puedo quedar en el inventario Para cuando vea Los cuerpos que explotan ¿Sabes? Simplemente esta mierda ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde no estorbe? Ya está Vale, chicos Tenemos que volver A la aldea, ¿vale? Lo primero Y os cuento Os cuento que ha pasado en la aldea Vamos a la aldea, ¿vale? No, esto no era Ah, qué imbécil soy ¿Tenemos congelación permanente en la aldea? No, ¿verdad? Vale Ok, os cuento Aquí nos hemos dejado Una cosa muy importante Y es un NPC ¿Dónde estaba la señora de las gallinas? Bueno, ahora la buscaremos No pasa nada Primero hay que buscar aquí ¿Vale? Este NPC es bastante importante ¿Vale? Esta mujer es Creo que es Hanushka Entonces Esta mujer Fue La que cortó los cables De la porqueriza ¿Vale? La que cortó los cables Con los que los granjeros Estuneaban o aturdían Al cerdo gigante Para alimentarlo Entonces a raíz De haber cortado los cables El granjero Que se dedicaba Al alimentar al cerdo Para que ese cerdo Mutante Diera más cerdos Murió ¿Vale? La cerda creo que le mata Entonces Como ya no pueden alimentarle Porque el cerdo No pueden estunearle En ninguna forma Hay hambruna Porque el cerdo Mutante ya no genera cerdos Están los que están Y ya está Entonces al haber hambruna En el pueblo La aldea está pasando hambre Por su culpa Y al haber ocurrido eso Han venido por ella Y le han quemado la casa Le han quemado la casa Y le han arrebatado a su hijo Nonato O nato O lo que sea Porque el hijo Que ya dio a luz Era el mini chomper Que encontramos en el pozo En el pozo En el que entramos por aquí ¿Os acordáis? Había un chomper chiquito Pues era el hijo de esta mujer Que era un monstruo Bueno De hecho creo que Lo de los cerdas A raíz de eso ¿Vale? Primero ocurrió Que el pueblo vino A por su hijo Que era un chomper Se lo quitaron Se lo arrebataron Me imagino que la habrán insultado Llamado bruja Etcétera Le cogieron al bebé Lo tiraron al pozo Se convirtió en un chomper Ella se volvió loca Le quemaron la casa Y le mataron a su marido En... Aquí en la casa ¿Vale? La casa se quemó Y murió su marido Por eso ella está aquí Ella sigue aquí loca Perdida ¿Vale? En las ruinas de su casa Entonces a raíz de eso Yo supongo que ella fue Y se vengó Haciéndolo de los cables La cerda y todo eso Y por eso la aldea Está pasando hambruna ¿Entendéis? Entonces a esta mujer Desgraciadamente Hay que matarla ¿Vale? Anushka hay que matarla Porque tiene El cuchillo Con el que corta los cables Y el cable ¿Vale? Entonces estos cables Los vamos a utilizar Para matar a la cerda gigante Porque si no No podemos continuar la historia Por lo que estuve leyendo en internet ¿Vale? Y ahora vamos a hablar Con la señora de las gallinas Y entrar aquí Dijo la siguiente gallinita Con un extraño encogimiento De hombros Ojalá pudiera encontrar Un bicho gordo Al verte la encina Deja aterradear ¿Qué quieres? Bueno, no quiero nada De hecho Ahora podemos entrar aquí Y aquí Si no me equivoco Hay un NPC Parece que me he dejado cosas ¿No? Aquí creo que hay un NPC Que es el músico Vamos a ver Las puertas Voy a reinspeccionar Todo esto ¿Vale? Por si me he dejado algo Mira Gasolina Es que me he dejado mil cosas aquí Pógete los juegos de gallina Los juegos de gallina ¿Puedo mover la cama? No, no puedo mover la cama Y aquí no hay nada más ¿No? Huevo rojo Un huevo de gallina normal La única diferencia Es que es rojo Esto es que me vende Esto me lo vende carne Iba a decir El mercader Y aquí hay gasolina Que me gustaría llevármela Por cierto Podríamos Soltar esto Y llevarnos la gasolina ¿No? ¿Cuánta gasolina tiene? Bueno Está casi acabada Pero bueno No puede valer A ver Dice con Llave cubierta De excrementos De gallinas Linterna militar Trapos Píldoras O sea que aquí hay cosillas Espérate ¿Qué? ¿Aquí no está el músico? Una pila de almohadas Y fundas arrugadas Parece que alguien Ha dormido aquí Vale Vamos a llevarnos esa tela Como sea Hostia que fea es La matamos Chal Un chal empapado de sangre ¿Es la madre De la tía esta? El diablo te envió Perro Asesino Déjanos en paz Monstruo Que los mestizos Te dejen seco Te jodes Un poquito de plástico Ensangrentado Eliminar la propagación Utilizando un cuchillo Esterilizado Lavado en alcohol O hervido En caso de que las heridas O las úlceras se abran Poner semillas de judías Dentro Mapa La casa del doctor Ah es porque hemos conseguido Todas las notas ¿No? Eh Bacto ¿Qué pone ahí? Ah no Bajo ninguna circunstancia Desatar las manos Y las piernas En caso de emergencia Encontrará el camino A mi casa En el borde oriental De los bosques antiguos Ah Es sobre la mujer Que estaba ahí ¿No? Vale Esta no era mi intención Os lo prometo Mi intención no era matar A A esa mujer Pero oye Una cosa lleva a la otra Lo siento Escúchame Me echaré enemigos A todo el pueblo Ahora Puedo matar A toda la puta aldea Eh Chicos Y el músico ¿Dónde está? Escucháis el violinista ¿No? El violinista Es un NPC Creo Lo siento Lo siento No volverá a pasar ¿Por qué La mató? El niño mira en silencio El suelo Bajo sus pies Agarra el violín Entre sus manos Por favor Váyase No me digas que Oh Dios La he liado ¿No? Guay Igual Igual Le he liado Parda Tío Bueno Cosas que pasan Chavales Esto es de vida o muerte La vida es dura Lo siento Quiero ver Quiero ver Si el pueblo Me odia Quiero comprobarlo Aquí entre ¿Los cerdos me atacan? Deja Ya de llamar a la puerta Ya puede salir Crack Puerta de metal No puedo ¿Esto es una escalera? ¿Puedo acceder Por algún lado? Me gustaría saber Cómo entrar aquí Gente Estoy en modo Rambo Voy en modo Rambo Matando a todo el mundo Voy full yolo total No sé si estoy jugando bien A ver No hay forma Buena o mala De jugar O sea Cada acción Que tú tomes Tiene una repercusión Entonces Al haber matado A esta gente Seguramente He desencadenado Algún evento Distinto Al que si no Lo hubiese matado ¿Sabéis? Creo que son Simplemente Diferentes formas De afrontar La historia del juego Por ejemplo A este tío Puedo meterle un palazo A la cara Vendas con alcohol ¿Sabes? Y puedo matar A toda la puta aldea La gente La gente ya no me habla ¿Os fijáis? ¿Está viva la señora? Ah, no Soy la puta muerte Chavales ¿Entra aquí? Sí, ¿no? No puedo pasar Oye Ah, aquí estaba El tío del Del rito satánico Ese Dios, que mal rollo Tío Es verdad Que estaba el infectado Este Ahora se puede buscarle Trapo Antes no me dejaba Lootearles Ay, ay, ay Aquí también entré ¿Verdad? Vale Creo que tengo Todo el pueblo Looteado O al menos Todas las zonas En las que podía ir Tarro de carne Un tarro lleno de carne Picada y cocida Eh, ¿qué fue eso? Aquí no hay nada Zetas y poco más Vale, me voy Me voy a casa ¿Veis? Entonces Ahora Puede Que hayamos Desencadenado Ciertos eventos Distintos Mejor acceso Inventario Vale Los huevos Este hay que guardarlo La gasolina La voy a utilizar Clavos Los huevos de gallina Todo esto lo voy a vender ¿Vale? Bueno Huevo rojo No sé para qué es Así que Lo voy a dejar por aquí No sé qué utilidad Tiene el huevo De gallina rojo No sé si sea Para venderlo ¿O qué? Vale Ok Pues entonces Ahora La llave que tenemos Se la vamos a dar A lobo ¿Vale? Que hay que ir Joder Que hay que ir Hay que ser lo de la porqueriza ¿He guardado los cables? No Los llevo aquí Hay que hacerlo de la porqueriza Y luego darle la llave A lobo Podemos limpiar este campamento Ya que estamos ¿Eh? El campamento este Que está aquí Vale Voy bastante agro ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah Perfecto Qué buen quitadito ¿No? Mochila Hostia Chatarras Armazón Balas En las zapatos No hay nada Un montón de trapos Cadáver Venga Vamos a entregar Todo esto Voy bastante agro Sin respeto Ya me he vuelto Un sanguinario Chicos Me he vuelto Un puto sanguinario ¿Eh? No me gusta ser así Pero este mundo Este mundo No me deja otra opción Chicos Me sentía cobardado Del mundo Antes Ahora no Ahora me he vuelto Un puto sanguinario En qué te has convertido Vale Los bastones Los guardaré Los banderé también O sea ya Tengo demasiados bastones Supongo Los troncos Los voy a echar allí Las botellas Las voy a utilizar ahora Las piedras También Yo que sé Las píldoras Las guardo El trapo Lo guardo Vamos a gastar la botella Me gusta el rastro Este de cristales ¿Sabes? Me gusta el rastro Este de cristales Esto por aquí Y las piedras Voy a dejar las piedras Por aquí Que tengo más en mi inventario Que puedo quitarme Huevos Esto El tarro de carne No sé qué utilidad tiene O si tiene alguna utilidad Espérate A ver Igual se puede cocinar No Nah El tarro de carne Será para venderlo ¿Por qué si hago así? Lo voy a usar Ah Me cura Simplemente ¿No? Ah Igual es para curarme Nah Pero tengo trapos Y alcohol De sobra Como para hacerme vendas Que las vendas Están OP Tío Vale Vamos a lutear Todo lo que me deje aquí Cargador Un cargador De pistola Tío Es que mira Ya no puedo cargar Nada más ¿Qué me estoy dejando? ¿En la olla? Buah Una carne La carne la quiero, eh ¿Qué puedo dejar aquí? Los troncos estos Que hacen por culo, chicos Vale Última vuelta a casa Lo siento, eh Es que no puedo ir así Donde el lobo, tío Por si acaso Ah Espérate Que al lobo puedo venderle cosas Coño Es verdad Al lobo puedo venderle cosas ¿Qué le podemos vender? Ah En las piedras brillantes Tengo que guardarlas Porque con la piedra brillante Puedo hacerme una armadura Que me reduce el daño Que me lo habéis recordado vosotros ¿Oh? Ah La carne es para arrojarla, ¿no? Ah Bueno, vamos a guardar la cuerda Los buegos de gallina Me los va a llevar Para vendérselos a este tío La gasolina La gasolina Yo qué sé, tío La chatarra la voy a dejar aquí Las palas también El armazón también Bueno, el armazón no me interesa Yo tengo la pistola, tío El alcohol Las botellas No, las botellas las vamos a utilizar ¿Qué podemos venderle a lobo? Los bastones Y si no los quiere Pues los tiro Ya está, ¿sabes? Otra ganzúa Cargador de calibre Las píndolas las voy a guardar todas Y la gasolina La voy a gastar ahora Me empiezan a sobrar los recursos, ¿eh? Pero me sobran Literalmente Me sobran Vale, vender, 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 vender No, las botellas no voy a venderlas Las botellas quiero ponerlas por toda mi casa, tío Renta más ponerlas por casa, ¿verdad? Si las acumulo así por encima Hay algún caminito ¿Pasa algo? O sea, me refiero ¿Pierde efectividad o algo? Vale Vamos a la porqueriza Es que no sé cómo funcionan Los cristales No sé si les crea un sangrado No sé si les hace un tic de daño No sé si simplemente les ralentiza el movimiento La verdad que no lo sé No lo he comprobado Esto ya está impresionado todo Correcto Ok, vamos a matar a la cerda, chicos ¿Por dónde era? Por abajo, ¿no? Bueno, a ver si sé cómo es lo de la cerda Porque a la cerda puedes matarla Con cócteles molotov Y con armas Pero dicen que es una esponja De munición O sea, te pones a tirarle cosas Y gastas infinito Lo mejor es matarla con el cable Y para el cable, primero Podíamos no matar a Nushka Y los cables Conseguírselos a Piorek O Piotrek Nunca me acuerdo cómo se pronuncia Pero si ya le has dado Todos los objetos a Piotrek Lo único que te queda hacer Ah, por aquí no era Es matar a Nushka Y conseguir los cables Porque ella es la que los cortó Ay, mira Hice titas ahí Y grandes, además Vale, ¿cómo coño Se hacía lo de los cables? No, aquí no era Era en otra cabaña Que estaba por arriba Me acuerdo Creo que era por aquí Es aquí Es en esta cabaña Está la cerda ahí dentro Voy a activar la corriente Para usar la palanca Ah, el generador Claro, es verdad No me he dado nada aquí ¿No, chicos? Supuestamente Bueno, supuestamente no Este es nuestro reflejo Pero está distorsionado Creo que por las decisiones Que vamos tomando Hostia Casi no le queda gasolina A la cosa esa Varios cables sobresalen Bla, bla, bla ¿Cómo pongo el cable? ¿Cómo pongo el cable? ¿Cómo pongo el cable? ¿Cómo hago lo del cable? ¿Cómo hago esto? Cable No sé cómo hacer esto Porque no me da ninguna opción De poner el cable Voy a mirarlo en internet ¿Vale? Un momento, chicos Dark wood cable Kill the pig Con vuestro permiso Voy a mirar a ver Cómo se hace ¿Vale? Ah, vale, vale, vale He visto Es por aquí Mira, aquí Cables cortados Llevan a la porqueriza A través de un agujero En la pared Pero los han cortado Los corta Anuska ¿Anuska se llama? Claro, yo llego a ver esto Y digo Ah, los cables Se los compra Piyorek Pero claro Me doy un poquito de prisa Porque no hay Vale, además la nota Ajustar la tensión con la palanca El cierre está configurado A un voltaje que paraliza la cerda Durante un momento Alrededor de 15 segundos Procedimiento El operador de palanca La coloca en el medio El comedero emite una señal sonora El operador pulsa el botón Y el comedero Alimenta la cerda Repetir hasta que la alimentación Se complete Recuerda La cerda es nuestro bien común No quitar el cierre No pasa nada La máquina está ajustada A la potencia máxima Logro desbloqueado Matar al cerdo Vale Claro Está el cierre Para evitar precisamente eso Para evitar de que lo bajes al tope El cierre mantiene la palanca En medio O arriba No, arriba está apagado En el medio Está a mitad Para stunear Y abajo del todo Está máxima potencia El cierre es precisamente Para que no Por eso te dicen No bajes el cierre Precisamente para que no puedas Meter el alto voltaje A ver Si hay algún loot O algo Creo que los cerdos Me odian Vienen a por mí Vienen a por mí Quiero matar un cerdo ¿Qué deja el cerdo? Arrojable Nada Vale Cadáver Buscar Pistola de un solo disparo Bah ¿Qué cadáver? Garabato es un demente Ah El cadáver del granjero ¿No? Es hora de que mis cerditos Se vayan a su lecho La gran cerdita madre Ha dicho eso Así que los cantaré primero Y veré Los contaré primero Y veré Si todos mis cerditos Volvieron a la vez Un cerdito Dos cerditos Tres cerditos Veintitrés Veintitrés ¿Qué? Es hora de que mis cerditos Se vayan a su lecho La gran cerdita madre Ha dicho eso Así que los contaré primero Y veré Si todos mis cerditos Volvieron a la vez Un cerdito Dos cerditos Tres cerditos ¿Habrá otra página con la que conecte esto Y poder ver algún tipo de contraseña? 23 pone ahí, chicos ¿Es algún tipo de contraseña? ¿Eso es una caja? Coño, me cago en tu puta Me matan los cerdos aquí Hijo de tu puta madre Hijo de tu cerda madre Joder, que paliza me han dado Es que me han encerrado ¿Te imaginas que me muero aquí a mano de los cerdos? Qué patético No tengo espacio No tengo espacio No tengo espacio El alambre es importante llevárselo para las ganzúas Pero bueno Voy a dejar un bastón Los bastones los luteo de todos lados Cada noche que me venga un tío de estos A invadirme la casa Me sueltan bastones todos ellos Vale, ahora me gustaría rápido ir a visitar a A lobo Me gustaría mucho visitar a lobo ahora Los santuarios no sé para qué valen Mira, esos son unos de los que revientan Si le tiras con una piedra Explota, ¿vale? Hostia, al silo, chicos Aquí no hemos venido Está el violinista Está el niño violinista De la aldea Está ahí Ah, mira Un sitio en el que no hemos venido Venimos al día siguiente Mañana Aquí podemos venir mañana, ¿eh? Bueno, podemos no Debemos venir mañana Otro cadáver que explota Ah, impresionado Mira, aquí está nuestro colega ¿Qué pasa, crack? ¿Qué has hecho? Teníamos un trato, carne Tenías que traerme la llave No usarla y tratar de joder Con algo que no te pertenece Joder Vete a tomar por culo ahora mismo O te juro que te arrepentirás No te creo Estás jugando con fuego, carne No te creo que hemos perdido La amistad de lobo Hemos perdido la amistad de lobo, chicos No me lo esperaba, ¿eh? Pero este tío ¿Qué sabe si usé la llave o no? ¿Qué lo sabe? ¿Qué sabe él? Vaya cagada, chicos Vaya cagada Hostia, una piedra brillante ¿Dónde estoy, por cierto? Corre Detenga, bebé Hostia, chavales Vaya cagada Se lo habrá dicho el violinista, ¿no? Se habrá chivado el hijo de puta ese Hostia, tío Pues me jodé bastante Había perdido la amistad de este tío, ¿eh? Porque yo quedo con toda esta basura Bueno, se la vendería ahora Mira, podemos hacer esto Ah, no ¿Qué? ¿What? ¿Qué es esa piedra gigante? ¿Qué es esa piedra gigante? ¿Cómo que venderé todo esto, no? ¿Qué me cuesta reparar la pala? Chatarra Y tablones Bueno, yo creo que la pala aguanta un par de palazos más, ¿no? Hostia, chaval Me acabo de sentir hiper mal O sea, me acabo de sentir como la mayor cagada de mi vida El haber traicionado, entre comillas, a lobo, ¿no? No pensé que el tío se fuese a enfadar Por usar la llave Yo dije, bueno, la usaré ¿Sabes? Y luego veré Hostia, pues me está dando muchas ganas de volver a rejugar el juego Cuando me lo pase, quiero decir Para ver todas las decisiones Eh... Contrarias que he tomado Vale, es que bien Voy a... No, no, no Creo que voy a trincherar esta puerta Vale, vamos a trincherar esto Y... Poco más Tengo una hilera aquí de cristales rotos Armario Tengo que reconstruirlo Me cuesta tablones y clavos ¡Diez! Para reconstruir el armario Vete a tomar por el culo No va a valer de mucho esto Esta silla aquí no va a valer de mucho Porque ellos empujan y entran Por esto, si llaman a la puerta No, espérate un momento Creo que la hemos liado Mierda No puedo No puedo coger la silla Es que me gustaría entrar aquí Si llaman O sea, abrir Perdón Si llaman a la puerta Me gustaría abrirla Voy a echarle un par de huevos, chicos La abro O sea, la de esa trinchera Coño Ahí va No, no había... ¿Se ha muerto? Vale Buena, crack Hostia, qué buenos son los cristales, ¿no? Jesus Esto no estaba trincharado Mierda Quita bastante, ¿eh? ¿Y esto, chicos? ¿Y ese fuego? ¿Alguien ha tirado un cóctel molotov o algo? ¿Alguien ha tirado un cóctel molotov? Oh, qué hueás ha pasado Jeje, ¿qué pensabas? La cáscara La cáscara es para la armadura, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Y estos orificios? Vale, se hace de día Este evento no me había ocurrido hasta ahora, ¿eh? De los bichos muertos Vale, me siento orgulloso de mí mismo Hemos echado un par de cojones hasta noche, ¿eh? Vamos a reparar Chicos, le hemos echado un par de huevos hasta noche Estoy orgulloso Y pensaba abrirles la puerta, ¿eh? Si me venían a tocar Nah, esta noche ha sido fácil Esta noche ha sido fácil Día 15 45 minutos de episodio Dios bendito Los agujeros desaparecen Los cadáveres también Y llega mi colega Vale, pues ahorita vamos a vender La pistola no se lo disparo Bueno, no merece la pena venderla, ¿no? Bueno, sí El cuchillo El armazón La pila Y el bastón Bueno, el tarro este 800, tío Pues mira, me das esto Me das esto Me das esto Y te puedo vender cuatro cosas más, ¿no? Te puedo vender los huevos Te puedo vender el bastón Bueno, a ver si te puedo vender ¿Qué más te puedo vender? Ahora miramos que te puedo vender Joder, chobol Estoy hinchado Ah, momento Espérate un momento Espérate un momento, papá Espérate un momento La tela ¿Puedo mejorarme aún más el inventario? No puedo crear más objetos de este tipo Vale, pues este Estupendo, ¿no? Mira, puedo crearme la chaquetilla ¿Y esto cómo se equipa? ¿Así? Y me has puesto una armadura Vale Let's go Esto aquí Pues chicos, las piedras no valen para nada Los bastones los voy a guardar Bueno, guardaré uno El bastón lo voy a vender La piedra brillante también, supongo Y nada más Guardamos el bastón El huevo lo quiero Yo creo que el huevo no vale para nada Simplemente igual cura un poco más Y ya está Piezas de arma no me valen para nada Bueno, sí, más adelante Igual Para un rifle o algo así ¿No? Ah, y tengo que guardar los alambres Para cuando me toque mejorar esto ¿Alambres? Vale O compro el hacha No me llega para el hacha todavía Así que Compramos esto Compramos esto Porque me estáis advirtiendo De que me hace falta mucha chatarra metálica Y... Ya, ¿no? Vale Ya está, ¿no, chicos? Estamos bien, ¿no? Ah, mira Puedo crear esto La hoz No sé No sé para qué vale Pero bueno Un arma formidable Le puedo vender cositas a este tío Por ejemplo Puedo venderle tres pastillas Y las bengalas Por ejemplo A ver Y compro la hoja de hacha Y con la hoja de hacha Me hago el hacha Y listo soy, ¿no? Ah, pero claro Necesito Vale Hay que mejorar el taller Vale Pues ya estaría, ¿no? Tenemos el bastón Tenemos la hoja Y tenemos la cinta adhesiva Perfecto Ya no puedo mejorar nada más Dos de dos Perfecto Bien Estamos fucking ready, ¿no, chicos? ¿Una noche más o qué? ¿Vamos al silo? Hostia, qué pena lo del lobo, tío Por cierto La casa del doctor ¿Cuál era? O sea, supuestamente se marcó en el mapa la casa del doctor ¿Dónde es? Yo no tengo ninguna casa del doctor Ah, igual es cuando llegue aquí, ¿no? Pero tendría que haberse marcado ya O sea, mira Eh, diario Ah, mira, mira, mira Hay que leer esto, tío La sombra, día 5 La puerta blindada del pasaje subterráneo está cerrada No se ha abierto en unas dos semanas El ladrón que me robó la llave No parece saber Eh, no parece saber Cómo encontrar este lugar Bien Yo, por otro lado, no tengo ni idea De dónde encontrar el ladrón Ese no está tan bien Día 9 Piotrek Ahora ya lo he oído todo He conocido a un muchacho llamado Piotrek Me dicto Ah, ¿cómo? Ah, me dijo que está construyendo un cohete Pero le faltan unas partes Por lo que he entendido Está construyendo un cohete Utilizando piezas de un tractor roto Es absurdo Pero creo que he podido darle Día 13 El hermano de la señora Pollo La anciana que vive con las gallinas Me dijo que el pollito de plástico Pertenece a su hermano El cual desapareció hace unos días Me dio una foto de la persona Con la que lo vio por última vez Es el médico local Es el médico local Reconozco a ese cabrón La puerta del lobo El lobo me ha pedido que le traiga la llave De la habitación cerrada De la casa de la bruja Que apesta gallinas A cambio de ese favor Me ayudará a recuperar mi llave Una llave por una llave Parece algo bastante justo Encontrará a la bruja en la aldea En el borde meridional Del bosque silencioso La cagamos Día 14 Más para acá está el doctor Lo he matado La señora Pollo está muerta Mientras revisaba sus bolsillos Encontré un pedazo de papel Con garabatos del doctor Parece que el camino que lleva a su casa Está en el bosque En el borde oriental De los bosques antiguos Pero es mentira Aquí no sale nada Esto es la iglesia Bueno chicos Hagamos una cosa Exploramos este bordecillo de aquí Que creo que no va a haber nada Vamos al silo Y exploramos esto Que igual aquí hay algo ¿Vale? ¿Os parece buena idea o qué? Coño, hay que Hay que Por cierto Algo que podría ser Que me lo habéis dicho Es volver al primer refugio E intentar sacar la llave de Lo diré ¿Vale? La llave de la boda Puente Vale, el puente para Para cruzar al otro lado del bosque ¿No? Vale, esto es para cruzar al otro bosque A ver, este camión Yo por ahí A ver, voy bien armado Tengo ya las copetas ¿Sabes? Tengo un montón de balas Tengo la chaqueta metálica O sea, yo creo que voy bien armado Pero voy a esperar Voy a esperar, chicos Al menos hasta que me digáis Venga, Heria Echale un par de huevos Y vete al otro bosque Creo que mientras tanto Aún me quedan cosas Por explorar ¿Qué ha sido eso? Por explorar No va a haber nada por aquí Ni siquiera un aserradero Esta es la porqueriza, ¿no? Sí Vale, no hay nada, chicos Bueno, espérate Estoy al obri, creo Ah, no Quieto, quieto, ¿eh? Vale ¿Hay algo por aquí arriba? Quiero explorar cada rincón, chavales Para no dejarme nada Vale, maravilloso Ese carro metálica Mira, cabaña ¿Veis? ¿Veis? Hay que explorarlo todo Coño Ah, que es otro camino Ah, no Espérate un momento Ah, vale Que fue un camino sin salida Vale Creí que era un camino Como el de la aldea, ¿sabes? Otro lado ¿Veis como hay que explorarlo todo? Generador destruido Ey, pero aquí no puedo entrar Ey, ¿cómo se entra aquí? No hay puerta Chicos, ¿aquí cómo se entra? No hay un acceso No hay una puerta de entrada O es que no lo estoy viendo ¿Puedo subir por aquí? ¿What? Hay una caja aquí dentro Hay un camino por aquí Una puerta aquí Ey, ¿cómo se entra aquí? Bueno Eh Lo veo Lo veo, mis panas Lo veo, lo veo, lo veo Vale, aquí no hay nada Cadáver Llave de cofre Joder Cuántos cargadores de pistola Tú Me cago ¿Qué haces? Chalada Claro, cuando abrí la puerta Se me cerró la cara ¿Por qué? Me ha dado pena hacer esto Me ha dado mucha pena hacer esto Pero este juego salvaje, tíos Qué salvaje es este puto juego De verdad Eh, ¿te lo puedes comer, por favor? Vale Gasolina La bengala Bueno, la bengala me da un poco igual, ¿no? Menos que, bueno Tiro la cerilla, por ejemplo Me llevo a las bengalas Que tienen más valor Dios Dios que salvaje es este juego Pero bueno, de eso se trata, chavales Así es sobrevivir Si estuviéramos nosotros en esta situación ¿Qué haríamos? Ey, ¿qué es este sitio? ¡Otro huevo! Mierda Algo flotando dentro La piel parece bastante fina Quizás podría pincharlo A perforarlo con algo Me voy a poner las píldoras A ver Dice que puedo perforarlo Voy a darle con el cuchillo, ¿eh? Otro embrión, chicos Nada mal, ¿no? El embrión es la leche Vale, un asqueroso de los que explotan Y por aquí ya ha pasado El santuario Bien, lo está hecho ya Vale, vamos a casa Oye, ¿y...? Lobo ya no nos va a hablar nunca O sea, hemos perdido totalmente La amistad con Lobo ¿Me va a atacar? Mira, ahora puedo atravesar este sitio Porque están todos muertos Puta madre, chavales Este sitio no puedo inspeccionarlo, ¿eh? El hueco este no puedo inspeccionarlo Ah, igual es Igual es el camino de la aldea ¿Sabes? Igual es una especie de referencia Al agujero que cagó el tío ese De la aldea a mi casa Me sobran los recursos, tío Me sobran los recursos Me sobran los recursos Na, na, na Aquí ponemos ya el embrión 160, pero no Voy a esperar todavía Voy a esperar un poco más Eh, y mi otro embrión Aquí abajo Ese sonido no es nadie, ¿eh? No, no rayéis Es un sonido del juego Simplemente Para Para meterte miedo Esto habrá que venderlo Esto también Y la chatarra también Y esto habrá que venderlo también Vale Creo que debería empezar a utilizar la pistola Vale, pues vamos al silo Debería empezar a utilizar más la pistola, ¿verdad? Porque tengo un montón de munición Es que me gusta ir a melee La verdad Pero voy a empezar Escucho Un montón de Mira, setas 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 No había pasado aún por aquí Fíjate tú No había aún pasado por aquí Y está al lado de mi casa Vale, pues mira Debería utilizar la pistola Pa, 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 pa Me da el tiempo, ¿verdad? Vale, me da el tiempo Me da el tiempo Vale Tengo tiempo todavía, ¿eh? Está reventado La mesa la tienen reventada La pobre Igual la reparo A ver, estamos aquí Hay que ir a Así En diagonal ¿Vale? Igual aquí hay algo Pero bueno Ahora hay que investigar primero esto Nunca me había metido aquí en diagonal ¿Me estoy escuchando setas? ¿Me estoy escuchando setas? No Ya estoy lleno otra vez de mierdas, tío Ya estoy lleno de cosas otra vez ¿Qué barbaridad, eh? Vale Este es el silo, ¿no? Sí, hemos llegado Escucho setas ahí dentro Vale, ¿cómo se entra aquí, chicos? No, conejito Joder, macho No, no se ve que hay un conejo aquí dentro ¿Y esta música? Hostia Hostia, el copyright ¿Puedo apagarlo o algo? No, no se ve que hay un conejo aquí dentro Me dejé por aquí arriba, ¿eh? Explorar Músico Espera, espera, espera Antes de intentar robarle lo que sea Voy a hablar con él Hostia, mira la cara ¿Por qué la mató? Ah, este es el niño El niño mira en silencio el suelo a sus pies Agarre violentes, por favor, váyase No, me he cargado la historia del niño Pues te robo Rata muerta, chatarra, alambre Me sacará tu puta música ¿Puedo romper esto? No puedo Mira setas Mira setas Chavales, me he convertido en genocida, ¿eh? Me he convertido en un putísimo genocida ¿Puedo matar a lobo? ¿Está aquí lobo? Está aquí lobo Bueno, pues nada Vamos a explorar esto por aquí Por si nos hemos dejado algo Eh, hay algo por aquí abajo, ¿eh? Es una zona nueva ¿Y esto? Cerdo destripado Ah, vale, no Hostia, lo vimos Es verdad Que es lo que lleva el camino a la aldea Genial, es imbécil No vine Pues vámonos a casa No vine No vine ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vienes o qué? Imbécil Ah, esto ya lo inspeccioné, es verdad No puedo matar a alguien Eh, ¿qué es esto? Ah, la casa de Piotrek Putos conejos, coño Que sí, que ya vuelvo a casa ¿Qué haces, huevo? ¿Quién soy yo? ¿Sabes? Buah, las píldoras estas para correr Son la leche Estas píldoras son Jesucristo Vale, ¿qué me cuesta reparar esto? Ah, no me deja Repararlo Vale, hay tiempo todavía Un momento Intento organizar las cosas, chicos Esto lo voy a utilizar ahora Vale Vamos a poner más botellitas Voy a poner una más aquí Y voy a poner una aquí Por si acaso, ¿vale? Que no tengo Y esto aquí Y encendemos esta güey Y vamos a coger esto Esto, esto y esto Por si acaso Vamos a reforzar la puerta Y si viene La abrimos Un poco pocho, ¿no? Esa defensa Pero bueno ¿Dónde? ¿Cuál me están rompiendo? ¿Esta? Será ahí, ¿no? Luces rojas ¿Cuántas balas tengo, por cierto? Uf, tengo seis cargadores Me están rompiendo por ahí Bueno, han roto algo por ahí Se han muerto Se han muerto Se han muerto con los cristales Imbécil Otro más Ah, iba a poner las trampas de oso Chico Están rompiendo abajo Entra, entra, entra Entra Ya no tengo No tengo nada de miedo O sea, me he curtido tanto En este juego, chicos No siento nada No siento nada de miedo Con respecto a ningún enemigo Ven, 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 ven Tengo para ti Va tu prima, ven No me rompas la mesa Entra, gilipollas No me rompas la mesa Anda Retrasado 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 No me rompas la mesa 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 ¿Vamos a su pica? Sí ¡Ay, ay, 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 los fantasmas! Los fantasmas son una putada, ¿eh? Ay, por cierto, ¿y mi farol? Ah, lo tengo ahí dentro, ¿no? Esta luz roja, chavales La luz roja es de... Es de... De la Banshee, ¿no? Me gustaría asomarme, ¿eh? Me gustaría mucho asomarme ahí Cuando sale esa luz roja, ¿qué es? Ah, no puedo averiguarlo No, ya no puedo, ya no me da tiempo Para ver qué es la luz roja Igual es algo, ¿eh? Igual es algo, un pequeño evento o algo No veo nada, en verdad No veo nada, no sé qué es Vale, ya está Que tranquilo me siento ya por las noches ¿Cómo has entrado? Está todo cerrado, cabrón No, esto no No, el alcohol tampoco Vale, dame esto Dame esto Y... Ya no me puedo comprar nada más, ¿no? Esto no me hace falta Esto sí Gracias, crack Me encantan los trozos de botella, tío Me encantan No los había utilizado hasta ahora, ¿eh? Pero son buenísimos Vale, pues vamos a hacer una cosa Y es guardar esto y esto Tengo esto petado ya, chicos Estaría guapo que se pudiera mejorar el almacén Pero bueno Vale, pues lo dejamos por aquí ¿Qué os parece? Ha sido un buen episodio, ¿no? Hemos terminado todo Yo creo que hemos terminado todo ya No hay nada más que hacer aquí Hemos terminado absolutamente todo Ahora hay que cruzar ya la segunda zona, chavales Estamos fuertes Tenemos escopeta Tenemos pistola Tenemos la pala Bueno, el hacha no me la puedo construir todavía Me imagino que el hacha la construiré aquí Cuando me traigan... De alguna forma conseguiré los alicates O la sisaya No sé qué es Eso sí Hemos jodido al lobo Hemos matado al músico Y hemos hecho una carnicería en la aldea Pero oye, yo qué sé, tío Cosas que pasan, ¿sabes? Yo no quería, no era mi intención Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao